El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegó a Cochabamba para inspeccionar la construcción del tren metropolitano, donde garantizó la ejecución de la misma. Anunció que el mes de septiembre se realizarán las pruebas de las líneas roja y verde. Los propietarios de Molinari han ratificado que para septiembre estaríamos haciendo las pruebas correspondientes de la línea roja y verde. Esa es la razón principal al cual estoy asistiendo a realizar la inspección correspondiente. Montaño aseguró que la ejecución en general cuenta con un avance del 66.5%. De manera general hay un avance físico en toda la obra de 66.25%. Por otro lado, lamento que la alcaldía de Cercado retrase la ejecución de la línea amarilla, pese a que enviaron varias propuestas al alcalde, Máufrete Reyes Villa. Yo no creo que por una persona se pueda obviar un proyecto tan importante. Es más, nosotros estamos viendo ya la posibilidad de hacer las ampliaciones correspondientes, principalmente en la línea roja y en la línea amarilla. Porque obviamente este tren va a traer recursos económicos para los cochabambinos. Gracias. 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 Gracias.